Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu amiga Mis recuerdos, salen prisas a borrar Las locuras, no me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco fuerzas que yo sé Se abre solamente alguna vez Así de poco ¿Desde cuándo te están esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el filmamento va temblando He buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora ¿Desde cuándo estoy buscando? ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el filmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola No se vale Es que ya había salido Edu, entonces alguien tenía que llorar Sí, ¿por qué? Te quiero mucho Abrazo Tienes que sacar todo eso Los demás alumnos tienen miedo de esta clase Para que nos ven cuando terminamos todos llorando No quiero ir a decir Poco a poco hay que ir haciendo catástrofe para curar Para poder avanzar hay que saber curarlas A veces duele pero es sano Te va a hacer gusto, ¿no? No, no, no voy a ir más No me voy más No me pienso ir más No te preocupes que no me voy más ¿Por favor? Sí, sí Porque siempre, siempre que sale Edu Regresa Edu y está llorando Ahorita la cara que yo cuando se puede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? Es que nada, le había tantas cosas para dar Y quería avanzar y Y se me cruzaba mucho la idea de formar una familia Y tener un hijo, tener un hijo mío Que se parezca a ambos Y quería ser papá, entonces No sé, o sea, no sé si era el tiempo Pero lo sentía, lo sentía cada rato así Y de repente todo, bueno Se fue al bote Todo se empezó a Ahorita en tu mente siento que todo se empezó a cruzar Estoy rascando hasta lo más profundo Vas a amar Porque mientras sigas con Ataduras Lo que hacen son como ligas que te sostienen a una pared Te impiden avanzar En cuanto te atreves a romper eso Duele Pero avanzas Y avanzas a pasos Abismales Y es cuando más Empiezas a sacar tu Tu verdadero Yo Tu verdadera esencia Por ejemplo, ¿no? Ser paternal Ser cariñoso Pero no No ser cariñoso por serlo Sino de corazón Sí Tú deseas conocer al verdadero amor Al de adeveras No a las babas de perico que de repente nos topamos La maldita que no es nada sutil Y esa es una tirada de todo ser humano Todo ser humano venimos a esta vida a amar ¿No? Cuando creemos que encontramos Y nos damos cuenta que no era el real Duele Uy ¿Y cómo duele? ¿No? Sí Un montón Pero cuando lo Cuando pasa el tiempo y lo sanaste ¿Te diste permiso? Perdón ¿De sanarlo? Sí Gracias Muchísimas gracias Cuando te diste permiso de sanarlo Y lo ves En un futuro Y lo ves como un recuerdo Es eso Un hermoso recuerdo Y un hermoso recuerdo Que se quedó acá Porque tú ya subiste De nivel como ser humano Y muchas veces Cuando te vuelves a topar Con la gente que te lastimó Te das cuenta Que están en el mismo lugar De donde los dejaste Y no crecieron como seres humanos Y es donde dices Mira Y yo estoy muy bien Y soy muy feliz Pero hay que tener una catarsis bárbara Y hay que tener el valor De saber Dejar Porque para eso es Valor No cualquier baba de perico Y el llorar Es indiscutiblemente Valor El que no llora Para mí No tiene valores Hay que saber llorar Y dignamente Y sin pena Porque es una manera de fuga El alma necesita llorar ¿No? Palabra Compromiso Lo que venga a tu mente La primera palabra Que venga a tu mente No analices la palabra Entrega Confundida Amor Valores Segura Ansiedad Amar Extraña Extraña Bueno Siento que de aquí De esta catarsis Vas a sacar una gran interpretación Pero necesito que la analices La pienses La digas La cantes Las cuentas Las leas La todo Porque tienes que superar El sentimiento Ya cuando lo superas Empiezas a hacer la canción Como te viene Me encanta Pero el paso difícil Es superar el sentimiento O sea Pasar el tope del sentimiento Es lo que Y la puedes cantar 30 veces Y probablemente En 30 veces La sigas llorando Pero la 31 Va a ser Espectacular Sí ¿Ok? Sí Entonces hay que permitirnos Esos momentos Adelante ¿Sí? Permiso Sí Y sabemos que avanzamos Y de repente Es rico llorar Yo sé que duele mucho la garganta Cuando estás cantando Y lloras así No tiene trabajo Señor Porque voy a Cantar Y te muero de todo Y ya no sabes Cómo cantar Pero cuando ya lo aprendes A dominar Dices Yobo Y te vuelves Imparable Perdón por hacerlos llorar De veras de repente Yo digo a mi casa Y digo Charlie Qué deprimente Es mi clase Estoy mala Sí Soy el ser humano más La mala Oigan Me falta una persona aquí Edgar Edgar ¿Dónde caramba está Edgar? El piano ¿Eh? ¿Eh? Está rodando Estaba pasando Uno por uno Pero No Él sabe que en mi clase Tienen que estar todos O sea Que no se haga Ya se lo vi Ya se lo vi ¿Se las da? Sí Burro Por no decir Burro Perdón por hacerlos llorar Tanto chicos de veras No puede ser Son Oye Venga Marta Vengy Te paso Te paso Te paso Te paso Bien